GUMBI ANÁLISIS GUMBI ANÁLISIS Esa retropeña guapa Bienvenidos a un nuevo GUMBI ANÁLISIS Y en este caso del juego Gremlins 2 The New Badge La nueva generación Bueno, pues como veis es un juego para nuestra querida NES Para nuestra Nintendo Entertainment System Del año, bueno, bueno, del año en este caso 1992 Nos llegó aquí a Europa en agosto del 92 Pero esto ha pasado en la película del año 1990 Del gran director Joe Dante Como sabéis, estos bichillos, estos bichejos Que lo petaban absolutamente todo, ¿no? Bueno, esta es la pantalla de intro ¿Y qué podíamos comentar? Bueno, lo primero de todo Bueno, pues que veis que es un juego En este caso, bueno, bueno Protagonizado por Gizmo ¿Y quién es Gizmo? Pues miradlo, aquí lo tenemos Gizmo es nuestro entrañable Gremlin Míralo Bien, Gizmo Te voy a sacar de aquí Que te estaban como cogiendo como conejillo de indias Bueno, vamos a empezar, venga Empezamos ya, primera pantalla Bueno, como os decía Aquí vamos a controlar a Gizmo Que, bueno, que lo que va a hacer es Recordar diferentes escenarios En busca, pues, de una salida Vamos a seguir Pues vamos a decir un trayecto Donde, bueno, tenemos que explorar Bastante lineal, efectivamente Pero hay que explorar Hay que tener mucho cuidado con los saltos Y nos vamos a enfrentar a muchísimos enemigos Tomates gigantes Como en la película Bueno Murciélagos Vamos a enfrentarnos a ratas Y sobre todo a Gremlins A Gremlins Que en este caso Como pasaba en la película Bueno, pues tienen diferentes poderes El famoso Y casi lo que más me gustaba El Gremlin eléctrico Y bueno Veis que al matar a los enemigos Uy, vale, cuidado Al matar a los enemigos Soltaba una especie de De bolas Que es como dinero, ¿no? Entonces vamos a intentar romper aquí Estos tomates Para conseguir esas bolas Ese dinero Porque En este juego Vamos a buscar, como digo Una tienda regentada Por el anciano Ese chino Que era el antiguo propietario Del moguai Que en este caso es este Gizmo Mírala, ahí la tenemos Y entramos aquí Y nos dice Bienvenido, Gizmo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues quiero Bien, recuperar corazones Un globito por si me caigo Para que no me llegue a matar Y una vida extra Pues vamos a coger una vida extra Por 100 boliches Venga, cuídate Gizmo Muy bien Pues vamos allá Y entonces pues ya veis Que es un juego En el cual Pues lo que tenemos que hacer Insisto Es tirar hacia adelante Cogiendo una serie de ítems Mira, ese lo peta todo Muy bien Ahí vamos a esa rata Y le tengo un cariño especial A este juego Le tengo muchísimo cariño Porque también salió La versión de Game Boy Que era totalmente diferente Porque esto si os fijáis Es una especie de visión cenital En cambio el de Game Boy Bueno, pues es una visión Como sabéis Lateral Pero es un juego Como os digo Le tengo mucho cariño Porque recuerdo jugarlo En casa de un amigo Que se llamaba Santi Y lo jugué en aquella NES Junto con el Super Mario Bros 3 También el Pressing Catch El WWF Challenge WrestleMania Bueno, muchísimo cariño Como os digo Y bueno En cuanto a lo que es El apartado técnico Pues estáis viendo Un spray de gizmo Pues simpático Muy fiel al original De la película Y sobre todo Con unas animaciones Bastante, bastante decentes Pero con cuidado A la primera pantalla Pasada Estamos intentando Escaparnos Si recordáis la película De Laboratorio Científico Y bueno Pasamos a la siguiente Siguiente pantalla Y como os comento A nivel gráfico Pues está bastante bien Con el colorido Típico De NES Que muchas veces Brillaba por su ausencia Una paleta bastante Bastante limitada Y sí que Debo hacer especial hincapié En el sonido La música de este juego Me parece brutal Sublime Yo soy de esos frikis Y con esas letras Que se Baja las canciones En MP3 Y me las pongo en el coche Estos midi Esto a todo lo que da Y lo flipo Mira esa araña Cuidado Y lo flipo Y seguramente la gente Que me ve también Pero lo flipo Y la verdad que Bueno Es que no puedo decir nada A nivel sí que es verdad De los FX Y que un poquito más Bueno pasa digamos Más desapercibido Más discreto Si podemos decirlo así Si queréis el tema De estos efectos de sonido Pero la música La de la intro Y esta primera pantalla Es que es descomunal Mirad estos saltos Cuidado Ahí está el murciélago Vamos a darle caña Y ves que no es que es un juego A nivel de jugabilidad Que sea fácil Ah me han matado una vida Maldito Epa me van echando para atrás Eso lo peta todo Pero es que tampoco Es un juego imposible Es un juego Como hemos dicho muchas veces Que premia Pues el conocimiento Del propio juego Andar con pies de plomo Y saber a lo que estás jugando O sea lo que eran los juegos De como se dice De la vieja escuela Old school games ¿No? ¿Por qué? Pues porque aquí No te indica Dónde está la entrada Y la salida Aquí te lo tienes que currar Tienes que explorar Eso es la aventura Recuerdo ahora el Goonies 2 Eso es la aventura ¿Eh? Aquí todo mascado Todo por favor Y bueno ¿Qué os iba a decir? Que el manejo Pues es bastante sencillo Estáis viendo Mirad estamos aquí en las oficinas Venga otra vez Vamos donde el chino ley Venga otra vez mismo ¿Qué quieres ahora? Pues ¿Qué quiero? Pues recuperar un poquito de vida Porque estoy bastante petado Voy a coger otra vida extra Pero bueno Vamos a cogerlo Ahí está Venga Cuatro corazoncillos Vamos para allá Vamos a Con cuidadito Mira nos pasan por encima Si es que está bien ser tan chiquito Es que es tan mono ¿Se acordáis que bailaba guizmo? Era bestial Bueno pues como os digo En cuanto a la jugabilidad Pues va muy bien El scroll Eso sí que es verdad En todos los sitios Que siempre he hecho un poco He mirado Para haceros un poco este análisis Lo tildan de que es bastante Digamos que va a tirones Bastante brusco Sería la palabra Y no le falta razón Pero es que es un juego Como os digo Que si por algo Es conocido Vuelvo a insistir Es pues por eso Porque es un juego Que no penaliza Y que es un juego Entretenido Una buena aventura Tiene cinco pantallitas Las cuales tampoco es que Que sea excesivamente largo Pero bueno Hace que sea un juego de acción Muy bueno Muy muy bueno A ver si me da tiempo Para llegar Ahí con el lobito Y a ver Ahí me había colado Un poco demasiado Joder Los fantasmas Los estoy comiendo enteros Y aquí en esta pantalla Lo que tenemos que hacer Es exactamente Coger nuestro arma Esa especie de Seriyukai to Guapa Y Guismo súper contento Mira que hay la gota Ya llega la liada Efectivamente Siguiendo los acontecimientos De la película No se le puede Dar de comer A partir de las 12 No se le puede echar agua Porque salen estas pelotas Que salen los Greenlees Los Greenlees Aquí salen los Greenlees Míralo el pobre Guismo Ay por favor Míralos Que locuelos El de la cresta Malo no lo siguiente Mira el chalao este Que se equivocaban Pensando que era Guismo Ahí los tenemos Y al pobre Guismo Lo meten ahí Que seguramente Se encontrará Con John McLean Aquí en estos conductos De ventilación Y míralo Que triste Por favor Se me rompe el alma Bueno Segunda pantalla Y aquí hay que tener Mucho cuidado Porque yo Recuerdo que había Electricidad De ese tipo de elementos Veis esa especie de Mira que conductos De ventilación Más chungos Epa Porque veis además Como están De bolas Con pinchos puñeteros Venga vamos para allá Vamos a petar ahí A ese A ver Pasamos rápido Cuidadito Guismo Ahí está cariño Muy bien Es que es súper entrañable Esas bombas O sea es que Es que no te Epa Ha petado Que no te puedes fiar Esto maldito Ese electricidad Aquí por favor Un electricista Aquí en esta empresa ¿No hay o qué? Bueno Cogemos un poquito más Vamos para aquí No Vamos a ir para la derecha Ahí no se puede pasar Con esos pinchos Vamos a ver Damos un salto Chiri y vuelta Venga ahí adelante Ah mira aquí estábamos Una encerrona Bueno Epa No hemos caído No hay problema Vamos para allá Y esto sí que es Venga Vamos a ver Vamos Guismo Pimba Pimba Pasamos La rata La rata La rata La rata Wilson La bomba Eh ahí veis el Gribli ¿Habéis visto el Gribli? Ahí es oscuro Ahí eléctrico Maldito Es el jefe final De esta pantalla Que me voy a Ah tío Voy a comer todo el murciélago Oh a medio Bueno Otra vez No Guizmo tío Si no Me voy a tirar guizmo La tengo yo Medio corazón Ahí está ya Latiente O latente Perdón No me llega ahí La camisa al cuello Vamos a ver Disparamos fuego Con la ceriyuca A ver Ah tío No le llega eh Mira que está haciendo La misma rutina Me la juego Venga venga Vamos bien Guizmo Bien Vamos a intentar saltar Cuidadito con el La electricidad Venga vamos para allá Cuidado eh Guizmo no tío Te caes Ah Bueno retrobumiesos Hasta que hemos llegado No vamos a continuar Tenemos un password Si alguno quiere seguir A partir del DXNH Puede seguir con la pantalla 2-1 Y deciros que es un juego Muy recomendable Una verdadera joyita De nuestra antigua Ibetustanés Que tengo mucho cariño Retrocomiesos Acordaos Ios a la cama Pero no comáis Después de las 12